A nuestro hermano Cecilio Jonás Amén Levante la mano el que está triste Venga que vamos a orar Algunos se han dicho O se han preguntado ¿Quién es Jonás? ¿Por qué han hablado tanto? Bueno, los de 31 años Para acá tal vez no saben Otro ¿Se acuerdan? Otro ya está con el Señor Yo estoy todavía por aquí Con deseo de estar con el Señor también algún día Y por eso hemos luchado Por eso hemos Sacrificado mucho Y para mí es una bendición Estar aquí en mi tierra Donde conocí a Jesucristo Un día Vendiendo tabla de plancha Una tabla de plancha De este lado y la otra de este lado De manera pesada Pasé por una pequeña iglesia Y quédense ahí paradito Es más Vamos a predicar parados Todo el tiempo Y para eso Pasé por una iglesita Llamada una capilla Se llamaba No sé si existe Huerto de Jesús Pertenecía a la iglesia evangélica dominicana Cuando estaba Álvaro Vicioso Allí pastoreando Y yo vi esa iglesia con tanta maleza Que sin yo ser cristiano Es más Hacían días que acababa de hacer La primera comunión Y vi esa iglesia Como tan perdida Con la maleza Yo dije Si Dios me ayuda a vender Esta tabla de plancha Voy a regresar Voy a buscar un machete O una asada Y voy a limpiar el frente De esta iglesita Y vendí la tabla de plancha Gloria a Dios Y le cumplí mi promesa a Dios Ahí en esa iglesia En ese momento Estaba cerrada Ahí no había nadie Porque solamente Los domingos en la tarde Daban una especie de Escuela bíblica Así que yo Terminé todo Recogí la basura La hierba Todo Y me fui Para mi casa Sudadito Y con mi machete A los pocos días Me dicen Mire allá en la capilla Los quieren ver a usted Y yo cogí para allá Yo tenía Como 16 años Más o menos Cogí para allá Y me dice Muchas gracias Nos dijeron que fue usted Que hizo esto Pues Le tenemos un regalito Y claro Como no cristiano Yo pensé Usted sabe En como decimos Allá en En Haití La shang Dinero Pero no No fue dinero Me dieron una biblia Una pequeña Biblia Negrita Con los bordes Rojos De eso me acuerdo Pero hay algo Que yo nunca Me he podido olvidar Y es El olor Que tenía Esa biblia Y con los poquitos Que yo sabía leer Porque yo no pude Estudiar mucho Me quedé sin padre Comencé a trabajar Desde niño A vender Todo lo que se vendía A picar un camión Un volteo Un camión Un volteo De piedra Por dos pesos Pero La palabra de Dios Es viva Y eficaz Y no solamente Me entró el olor Sino que me entró El espíritu De la palabra Bueno Saludos a todos Es el protocolo Mío Saludos a todos Todo a todos O cuando dábamos Campaña Por ahí Por los estadios En esos lugares Hacíamos algo Y era que yo le decía A la gente De la gradería Ya los que están Allá arriba Y hasta que yo Mi mano no pegue Aquí usted Este manteniendo Un gloria Dios bien alto Usted de allá arriba Vamos a ver A la una A la dos Y a la tres No, no, no Manténgalo Manténgalo Esto de este lado Acá Lo de este lado Ahí Por este lado Aquí Los pastores Aquí Y si lo hacemos Todos juntos A su nombre Estando orando me llegó un coro, no es que voy a cantar me llegó un coro a la mente que tal vez usted lo ha oído por ahí porque se canta mucho como un himno de los pentecostales échale leña al fuego ustedes lo han oído verdad échale leña y agarramos por ahí échale leña y échale leña y me acuerdan cuando yo vendía a Tablet Plancha y pensando en eso el Espíritu Santo puso una palabra en mi corazón y me dijo que hay que invertir la cosa que no se trata de echarle leña al fuego sino echarle fuego a la leña me están entendiendo echarle fuego a la leña y el coro dice como se puede hacer esto usted dirá como se le puede echar fuego a la leña traiga a Dios a su vida traiga al Espíritu Santo a su vida volvamos a traer al Espíritu Santo a su vida volvamos a hablar la lengua que antes hablábamos volvamos a correr como antes corríamos volvamos a ver lo que antes veíamos volvamos a ver el fuego de Dios cayendo sobre nosotros amén olvidemos de tanto sofismo olvidemos de tantas cosas que hemos inventado y traigamos el fuego de Dios de nuevo abran su Biblia abran su Biblia Dios es bueno cuatro hijos nueve nietos la misma mujer estoy un poquito triste porque ayer nosotros cumplimos 51 años de casado y eso me agarró por aquí pero nada yo le llevo lo de ella para allá gloria a Dios pero hasta aquí nos ha ayudado Dios evangelio según San Juan capítulo 3 verso 26 leemos para la gloria de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y vinieron a Juan y le dijeron Rabí mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú diste testimonio bautiza y todos vienen a él respondiendo Juan dijo no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo vosotros mismos me sois testigos de que le dije yo no soy el Cristo sino que soy un enviado delante de él el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo es el que está a su lado y le oye y se goza grandemente con la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido digan ese verso que viene todo conmigo es necesario dígalo fuerte es necesario que él crezca y que yo me engueje repítalo otra vez es necesario que él crezca y que yo me engueje gracias gracias padre por tu palabra en el nombre de Jesús da un gloria a Dios y se sientan pueden hacerlo entonces cuando no hay palabra de Dios eso es un problema y trae problema cuatrocientos años en este caso cuatrocientos treinta años que no había palabra de Dios desde el último profeta que se oyó que dijo por ahí así dice Jehová y se apagó cuatrocientos treinta años y cuando la palabra de Dios escasea llegan problemas llegan situaciones amén pasan cosas y en ese tiempo pasaron cosas entre ellas muchas muchas invasiones porque cuando no hay palabra de Dios llegan invasiones llegaron pueblos con idolatrías llegaron pueblos que no hablaban de Jehová de Dios y que y que si quedaba alguien que quería hablar de Dios que quería hacerle fiel a Dios ellos se lo prohibían hasta entraron en el templo de Dios hicieron cosas que a Dios no le agradaba si le parece eso algún tiempo que usted conoce es pura coincidencia porque usted me va a reprochar a mí y me va a decir hermano Jonás en este tiempo no hay escasez de la palabra de Dios espérese no se vaya todavía hay muchos que hablan de Dios pero no dicen palabra de Dios dicen su propia palabra hablan de su propio criterio y la palabra de Dios no puede ser cambiada por nada porque lo que alimenta al pueblo lo que bendice al pueblo lo que trae bendición es la palabra de Dios y ese era el secreto el silencio que había por cuatrocientos y tantos de años un día todo el mundo es sorprendido el mundo de ese lugar allá Israel porque por allá en una profundidad como doscientos cuarenta kilómetros de profundidad a la orilla del río Jordán por lo frente de Jericó se oye una voz que hacía tiempo que no se oía y el pueblo comienza a oír que desde allá abajo sube la voz de un predicador la voz de un hombre por fin día conmigo por fin hablando palabra de Dios y el pueblo oye que dice el tiempo se ha acercado arrepentido arrepentido que el tiempo se ha acercado y el pueblo que tenía comenzó de oír la palabra de Dios comenzaron a correr para el Jordán y era un desfile para el Jordán y allí estaba él el hombre de Dios Dios rompió el silencio hay silencio que Dios va a tener que romperlo hay bocas que Dios va a tener que callarla amén porque lo que Dios quiere que se hable su palabra que se hable la palabra de Dios no los inventos que se han inventado no lo que el otro amén un día amanece loco borracho endrogado no sé y se inventa unas cosas y sale diciendo que es así y sabe que gente amén le sigue como ovejita el matadero se necesitan hombres de Dios queridos estudiantes Dios lo está preparando para que sean hombres y mujeres de Dios que vayan y digan así ha dicho Jehová y todo corrían a él y claro comenzaron las preguntas quien tú eres tú eres el profeta y yo esperaba un tal profeta tú eres el profeta y Juan decía no lo soy distinto a lo que se dice ahora ahora no hay que preguntar tú eres el profeta ahora te dicen yo soy el profeta alábalo 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 tú eres el profeta no lo soy quien tú eres quien tú eres pues y él decía lo único que yo soy una voz una voz una voz que clama en el desierto que prepara el camino del Señor entonces tú no eres el Cristo tú eres el Cristo y contrario a mucho que hoy se creen que son Cristo que quieren que lo anden adorando que tienen séquitos de adoradores que le rinden pleitesía que andan con el pecho parado Juan dijo yo no soy el Cristo tuvo el valor los hombres de Dios tienen el valor la mujer de Dios tienen el valor de darle la gloria quien merece la gloria la gloria no es tuya papá la gloria de Jesucristo la gloria es de Dios no te quieras coger la gloria es de Dios y le dijo un día un día detrás de mí va a venir uno que yo no soy digno de desatar o amarrar la correa de su calzado y le dijo yo lo estoy bautizando a ustedes le dijo la multitud aquí en las aguas del Jordán pero el que viene detrás de mí él lo va a bautizar con espíritu santo y fuego y venía todo el mundo a estar rey bajo allí todo el mundo todo el mundo porque cuando hay hombre de Dios al final todo el mundo va a tener que oír la palabra de Dios y los hombres de Dios para dar la palabra de Dios no para enamorar para que el rey venga por palabrita bonita no diga la palabra de Dios amén así que un día Juan está en su trabajito allí bautizando y saca por aquí predica y habla con todo el mundo y allá arriba en el Alto Galilea en una ciudad pequeña llamada Nazaret hay un joven que había estado ahí por años pero ese día ese joven de algunos 30 años decide dejar el trabajo dicen que era carpintero dejó el trabajo de carpintería se quitó el delantar que usaba seguramente para trabajar y salió de la casa y comenzó a caminar entre una semana o 10 días estuvo caminando desde Nazaret hacia el frente de Jericó al río Jordán todo el mundo estaba mirando a Juan nadie estaba esperando nada que pasara extraordinario ese día solamente que Juan bautizara y la gente se iba y que Juan predicara y la gente se iba era lo que se esperaba ese día pero el día que tú menos esperas es el día el día que tú no sabes que va a pasar algo es cuando va a pasar algo el día que tú crees que está muy lejos de su bendición que está muy lejos del milagro de Dios que está muy lejos de lo que Dios quiere hacer en tu vida es el día que puede pasar algo y aunque nadie vio a ese que venía por ahí Juan si lo vio y Juan le dijo a la multitud ahí está ese era el que yo le hablaba ese es el cordero de Dios y Jesús vino y hablaron y Jesús se bautizó salió del agua y cuando salió del agua dice la Biblia el cielo se abrió cuando Cristo llegue el cielo se va a abrir pueblo dominicano el cielo se va a abrir amén el cielo se está abriendo ya amén aquí van a pasar cosas si ustedes provocan que el cielo acaba de abrirse que pasen cosas aquí van a suceder cosas bendito sea el nombre de Dios amén déjese de estar peleando déjese de estar saliendo con pancarta déjese de estar proclamando cosas por allá y provoque que el cielo se abra provoca que la gloria de Dios se abra y van a suceder cosas gloria a Dios amén yo lo he visto en mi vida yo lo he visto a Dios abriendo el cielo yo lo he visto en mi vida a Dios haciendo cosas y el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma y se oyó una voz en el cielo que dijo este es mi hijo amado en el que yo tengo contentamiento gloria a Dios gloria a Dios y dice la Biblia sobre todo Mateo dice el Espíritu Santo vino agarró a Jesús se lo llevó para el desierto y se fue por ahí y Juan siguió bautizando siguió en su ministerio pero con el correr de los días dando como este este paneo para después comenzar a predicar con el correr de los días Juan nota vamos a contextualizarlo como un pastor Juan nota que el grupo de él como que está cayendo como que está menguando como que la gente ya no están viniendo al culto si fuera para este tiempo diríamos como que las ofrendas ya no están muchas como que los diezmos no están apareciendo como que los que alababan mucho ya no están alabando como que la iglesia está menguando se está acabando y nadie sabe por qué hasta un día que llegaron unos hombres donde el pastor Juan el bautista y le dicen pastor Juan ya sabemos cuál es el problema por el cual la iglesia está cayendo aquí de este lado pastor Juan es que te acaban de poner otra iglesia en el otro lado es que alguien te ha puesto una iglesia del otro lado Juan gloria a Dios y todos están corriendo para allá Juan y tú sabes quién fue que te puso la iglesia tú te acuerdas de ese que tú un día dijiste este ser cordero de Dios que quita los pecados del mundo tú te acuerdas de ese que tú dijiste que el que viene detrás de ti tú no eres digno de exatar su correa Juan ese fue el que te puso la iglesia en la otra orilla y ese es que ahora te está arratrando la gente gloria a Dios y detrás de ese que se están yendo cómo no se van a ir detrás de él amén cómo no nos vamos a ir para donde está Jesús tú estabas antes en otro lado en otra religión amén en otro tipo de vida pero un día lo viste a él un día lo encontraste a él y dijiste yo me voy detrás de él y aquí está todavía alabando a Dios gracias a Dios gracias a Dios que no fue en estos tiempos que vivimos cuando cada quien jala para su lado yo me acuerdo cuando yo daba campaña yo di campaña en el país entero algunos no lo sabían en el país entero y cuando ya dimos toda la campaña casi por todos los lados entonces nos subíamos en un avión en una avioneta y a veces yo duraba en esa avioneta predicando desde arriba hasta siete horas si nosotros aterrizar bendito sea Dios pero veíamos a Dios haciendo maravilla cuando llegábamos a los pueblos decíamos que salieran los enfermos que se pusieran en lo claro donde pudiéramos verlo de arriba y cuando orábamos le decíamos que no hicieran señas con sábanas con espejos si Dios había hecho algo con ellos amén casi no podíamos mirar para allá por los tantos espejos por la tanta sábana gloria a Dios por los tantos correderos yo he visto a Dios hacer cosas yo he visto a Dios hacer milagros yo he visto a Dios manifestarse pero hoy no estamos conformando con poco si hubiera sido en este tiempo que pelea se arma yo vivo mucha experiencia aquí yo no le voy a decir por qué me pueden apedrear por ahí yo me acuerdo cuando las iglesias se sacaban bocinas esa bocina campana y la ponían así frente a la iglesia y el pastor de aquí le comenzaba a bocear palabra fea al otro pastor de allá y el otro día le tiraba para atrás y eso era lo que oía el pueblo una guerra porque era quien quería lo de ellos gloria a Dios la iglesia no es nadie la iglesia no es para uno el único dueño de la iglesia es Jesucristo gloria a Dios pastor pastor Juan que tú vas a hacer te están tumbando la iglesia y Juan que siempre hablaba duro ese día no habló duro ese día le dijo suave respondió Juan y le dijo muchacho no puede el hombre recibir nada si no le he dado del cielo o sea que lo que está pasando por allí no es de hombre del cielo lo que está pasando esta noche aquí no es de hombre es del cielo aquí no es porque esté Joná aquí no es porque esté el presidente de aquí aquí es porque está Dios amén 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 lo importante es que esté Dios amén lo importante es que Dios se mueva lo importante es que Dios te toque gloria a Dios y Juan le dijo no puede el hombre recibir nada si no le he dado del cielo y le siguió diciendo usted de mismo me son testigos que yo le dije que yo no soy el Cristo que solamente soy un enviado delante de él está bien la conversación está carmando al muchacho para que no se alme una guerra y todo eso entonces Juan sale con una palabra como que está fuera de del contexto porque aquí se está hablando de dos iglesias una que se está cayendo y otra que está levantándose una que está creciendo y otra que está menguando amén y de pronto Juan le salta ello con algo que le dice en el verso 29 el que tiene la esposa pero Juan quien está hablando aquí de esposa Juan te estamos hablando de iglesia te estamos hablando de pastores te estamos hablando de que te están quitando los miembros Juan le dice el que tiene la esposa es el esposo y le dice y el amigo del esposo es el que está a su lado lo oye y se goza lo oye y se goza quien es el esposo el que está en la otra iglesia del otro lado como se llama Jesús Jesús quien es el amigo del esposo el que está de este lado que la iglesia le está cayendo Juan de que está hablando Juan ahí está hablando de las costumbres de los orientales que cuando un joven se llegaba el tiempo de ya casarse el padre de ese joven buscaba a una persona a veces un familiar a veces un amigo a veces hasta un esclavo y lo hacía lo constituía como amigo del esposo para que fuera a buscarle una esposa una novia al joven que se tiene que casar y ese padre le daba todo lo necesario para que ese amigo del esposo se fuera a buscar la novia y cuando la encontraba no salía corriendo con ella llevársela al novio duraba tiempo con ella ya en la casa del padre de esa muchacha enseñándole la costumbre del lugar donde ella va a vivir ahora porque donde ella va a vivir ahora no se habla como allá no se viste como allá no son la costumbre que hay allá aquí es diferente para donde tú vas tiene que ser diferente gloria a dios tiene que preparar la novia antes de llevársela al novio hasta el vestido le llevaba para el día que iba a regresar y tal vez le decía ten cuidado con ese vestido no lo manches no lo ensucie no deje que te lo ensucie no deje que te lo manche porque ese vestido tiene que estar limpio planchado bonito para el día que te va a reunir con el novio en la casa del padre el que tiene oído para oír oiga lo que el espíritu le dice a la iglesia esta noche alabado sea el nombre de Dios alabado sea el nombre de Dios y cuando va y allá en el barrio déjenme usar los términos que yo conocí aquí en mi vida de muchachito por el barrio por todo lado allá en el barrio donde está el novio ya la noticia se corrió de que a este muchacho ya le fueron a buscar una esposa una novia ya todo el mundo lo sabe todo el mundo se está preparando allí don se aprenden lámparas para cuando se va a celebrar esa boda gloria a dios todo están alerta los músicos que van amenizar la boda eran bodas que a veces duraban una semana y a veces más era fiesta gloria a dios bodas que duraban por lo menos siete días gloria a dios dice la biblia que para el señor un día es como mil año gloria a dios pero aquellas bodas duraban siete día alabado sea el nombre de dios bendito sea el nombre del señor mientras el amigo fue a buscar la novia por ley por exigencia del padre ese muchacho no era para llevar la novia a la casa de su papá como hacen ahora algunos por ahí amén el casado casa quiere así que él preparaba la morada para esa muchacha preparaba la casita porque hasta que esa casita no estuviera lista no podía haber boda gloria a dios y por fin llega se arma la fiesta el novio sale oiga esto vamos a hablar de este chisme entre nosotros el novio sale corriendo porque oye que por ahí viene ya el amigo del esposo con la novia y sale de su casa y se va para encontrarse con ella a medio camino y se casan como terminaba el cuento antes y fueron muy felices bendito sea el nombre de dios le dije eso para decirle que fue lo que juan dijo yo no soy el esposo yo soy ese que vino a prepararle una novia a buscarle una novia al esposo yo soy el amigo del esposo alabado sea el nombre de dios yo no soy el esposo yo no soy que me voy a casar con ella no es mía es gloria sea el señor gloria sea el nombre de dios así que juan dice y él se goza cuando ya están juntos los novios pero oye la voz de toda la palabra bonita que le dice el esposo a la nueva esposa la novia se va a casar y se goza se goza dios se goza con la iglesia los ángeles se gozan con la iglesia los 24 ancianos se gozan con la iglesia pero Juan dice yo soy el amigo del esposo yo vine a prepararle esa novia así que ya mi trabajo terminó ya ellos están juntos ya se enamoraron ya le cogió cariño amor a esa a esa novia que se llama iglesia amén la iglesia no es novia de nadie es novia de Cristo para los ladrones que le quieren quitar la iglesia a Cristo la iglesia pertenece a Cristo esto no es cosa de mi iglesia esto no es cosa de mi pueblo esto no es cosa de que mía es de Cristo y así que comenzó el romance tres años Jesucristo andando con su señorita iglesia tres años un día la novia oye que lo crucificaron que murió y que resucitó la novia cogió esperanza de nuevo voy a seguir con él y ahora si es verdad que ya lo mataron resucitó ya no me lo van a matar más seguro que ya haber boda pero un día el novio le dice a la novia vámonos al monte de los olivos y se fue con él al monte de los olivos y él le dice yo me voy pero no no se van a quedar solos nos hemos conocido nos hemos enamorado el compromiso serio no se ha hecho todavía porque el que tenía que hacerlo el amigo del esposo Herodes lo mató ahora no hay amigo del esposo para coordinar la boda para coordinar el compromiso pero le dice novia mía no te vaya de Jerusalén por favor y la novia lo le dice pero es que tú no vas a restaurar el reino ahora no nos vamos a casar ahora no tranquila no te vayas de Jerusalén porque dentro de no muchos días va a venir el verdadero amigo del esposo va a venir el que va a preparar para la boda realmente va a venir el que va a traer los regalos para la boda va a venir el que va a traer el traje blanco para la boda va a venir el que te va a estar protegiendo hasta que llegue el día de la boda va a venir el que te va a levantar de este mundo para reunirte con el novio en el aire no te vayas de jerusalén y le dijo yo me voy a hacer lo que hace un novio que se va a casar me voy a preparar las casitas me voy a preparar la morada porque no puede haber boda hasta que yo no tenga la morada lista es más soja baja jajase es más soja oh va a haber boda esto no es un cuento de camino amén esto no es un cuento de mercado esto es real esa boda viene esa boda se va a dar tú sabes por qué no se ha dado porque hay novia media cabezadura que no se están dejando amén preparar por el amigo del esposo y se fue a Jerusalén a un lugar que conocemos como el aposento alto y diez días después diez días después que el novio se fue ellos estaban reunidos en un lugar llamado el aposento alto y dice la biblia que estaban unánime no uno cantando coro y el otro bachata no uno danzando y el otro bailando alábalo si quiere que bueno que no estoy predicando esta noche en nicaragua cubo en otro lugar estoy en mi tierra amén cuidado yo soy tan dominicano como usted yo soy tan de aquí como usted gloria a dios y a mí me duele esta tierra y a mí me duele esta iglesia para levantar para traer esta iglesia hasta donde está ahora aquí hubo lágrimas aquí hubo sangre amén aquí hubieron gente apaleada bendito sea dios aquí hubieron gente encarcelada para llegar hasta aquí amén y lo que no saben lo que se pagó por este pueblo ahora se lo quieren reclamar para ellos y mientras la novia está allí tranquilita la noviecita jovencita como 120 había alabando a dios cuando vendrá y ese día dice la biblia que tempranito a la nueve de la mañana tempranito a la nueve de la mañana ese era un día muy grande en jerusalén era el día de pentecosté era el día cuando el sacerdote del templo allá iba a levantar un pan para mecerlo para dar gracia a dios por la cosecha y eso lo hacía él en la hora tercero decir a la nueve de la mañana y ese día jerusalén estaba llena de gente porque vinieron gente de todos lugares para celebrar el día de pentecosté cuando el sacerdote a la nueve levantara el pan y lo moviera y cuando llegó las nueve de la mañana todo el mundo está atento porque se hacía un silencio porque el sacerdote allá en el complejo del templo movía el pan pero era cantando donde el sacerdote canta dice el canto y él cantaba y cuando él cantaba el pueblo solemnemente adoraba a Dios y cuando el pueblo está esperando el canto del sacerdote a la nueve de la mañana allí en la otra esquina donde hay un aposento alto se oye un estruendo como de un viento recio el cual soplaba y llenó toda la casa y se le aparecieron lengua como de fuego así como lengua bífiga asentada sobre ellos y fueron todos 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 llenos por el amigo del esposo fueron todos llenos del espíritu santo fueron todos llenos yo le dije del espíritu santo yo sé lo que es llenura del espíritu santo yo sé lo que es lleno del espíritu santo eso no es como hacen algunos ahora que hay escuelas por el internet para enseñar a hablar lengua para enseñar a lanzar o a remolinear bendito sea el nombre de dios yo sé lo que es llenura del espíritu santo yo sé lo que son las manifestaciones del poder de dios alabado el señor yo sé lo que es y fueron llenos del espíritu santo desde ese mismo día desde esa misma hora el amigo del esposo que ahora no es Juan que ahora es el espíritu santo está preparando la novia para la boda ha luchado mucho a veces lo hemos maltratado algunos hasta lo han querido pagar algunos lo han entristecido algunos lo han sacado de su templo porque ahora son muy suntuosos esos templos son muy lujosos todo es brillo allí todo en lámpara y todo en luces han cambiado el espíritu santo por luces no es luces que queremos el fuego del espíritu santo no es luces lo que hace parte el fuego del espíritu santo amén gloria dios es el fuego que consume es el fuego que cambia es el fuego que echa fuera los demonios bendito sea dios es el fuego que llena la gloria de dios y cambia los corazones yo no sé si merete se acuerda de césar mayen se acuerda que tiene una iglesia ahí en el simón bolívar yo fui a una campaña en esa iglesia y estoy predicando claro yo me movía más porque yo no tenía esta sienta y tanta libra de más que tengo ahora yo era flaquito y yo corrí y yo brincaba yo de aquí caía allá y corría por ahí un hermano en Nueva York me dice pero ya usted no brinca como antes yo lo miré pero bueno bendito sea dios y como 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 lo hago ya no puedo pero lo que me hacía correr antes y brincar antes todavía yo lo siento aquí todavía me tiene aquí amén y mientras estoy predicando yo oigo una hermanita que vocea por allá atrás y dice dios mío esto si es grande yo estoy tan impuesto y la gente alabara a dios como le da la voluntad que a mí no me importa como te alabia a dios eso a mí no me asusta amén amén eso a mí no me cambia lo que yo estoy haciendo aquí es más ojalá como dijo moisés ojalá que todo el mundo hablara lengua ojalá que todo el mundo se encendiera en el poder de dios amén ojalá que todo el mundo le dieran libertad al espíritu santo y esto si es grande bueno yo terminé de predicar me quedé con esto de esto si es grande pero listo ya no sé al rato que termino el pastor Mayen llama a la hermanita y le dice hermanita fulana venga acá yo me asusté y digo ay la va a regañar pero no ese era un hombre de dios y le dice hermana yo la veo a usted que decía esto si es grande que fue lo que pasó porque usted no había hecho eso nunca que es lo que está pasando dígame y la hermana coge para donde mi 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 dice hermano jona déjeme ver su mano le enseña la mano y dice esto si es grande entonces el pastor le dice hable hermanita dice no pastor lo que pasó es que en un hermano jona movió la mano y la mano se le prendió como una antorcha yo ni sentí eso ni vi eso ya lo vio y la mano se le prendió como una antorcha y cuando la mano se le prendió como la antorcha el hermano volvió y movió la mano y la antorcha se despegó de su mano y se volvió una espada prendida y comenzó a moverse en el templo yo de eso si me di cuenta que pasó algo raro pero bueno pero eso no es todo ella dice y por donde la espada encendida iba pasando de debajo de la banca salían una especie de monito negro de mono de chango de monito prieto y volaban por la ventana gritaban y se iban hay que volver al fuego de Dios para que la monería se vaya hay que volver al fuego de Dios para que los demonios salgan ahora los monitos bailan los coros ahora los monitos suben a la plataforma ahora los monitos se paran en el púlpito hay que volver al fuego algo tiene que cambiar en esta república dominicana bueno yo he visto muchas cosas yo voy dando el culto ahí en el Sánchez para allá yo vi que estábamos dando el culto y se derramaba el Espíritu Santo y cuando eso existían los carros de concho yo no sé si quedan todavía algunos dos o tres por ahí existían los carros de concho yo no sé que se querían cuando los hombres amaban más a Dios que su maquillaje amaban más a Dios que su peinado cuando los hombres amaban más a Dios que su camisita blanca y bonita que traían Gloria a Dios, amén, amén Que cuando amaban más Amén, glorificar a Dios Bendito sea el nombre del Señor Yo me acuerdo de esos momentos Yo no puedo olvidar esos momentos Amén, y algunos dicen Es que ese tiempo pasó Pasó el diablo, pasar los demonios La gloria de Dios no puede pasar El Espíritu Santo no puede pasar La iglesia tiene que despertar La iglesia tiene que volver Al fuego del Espíritu Santo Y se paraban los carros Y el chofer y todo el mundo salía corriendo Para la iglesia y entraban Y caían allí de rodillas Y le daban su vida a Jesús Ahora que queremos Almas con mucha teología, con mucho doctorado Con mucha licenciatura Estudia todo lo que usted quiera Aprenda todo lo que usted quiera aprender Yo estudié también Yo fui al seminario Y me acuerdo cuando estudié Hermenéutica Tenía un profesor norteamericano Y él me decía Cuando perdiste Tiene que ponerse así No diga mucho gloria a Dios No diga mucho aleluya No vea mucho la mano Tiene que estar ahí Miren la gente fija Y yo le dije que sí Y pasé el mensaje de Homilética Y cuando me tocó Predicar la primera vez Después de graduado Sí Yo fui a hacer lo mismo Pero no duré dos minutos Dos minutos No pude durar Porque me cayó algo Comenzó una cosquilla Sentí algo frío Corriéndome Sentí una lluvia Corriéndome Gloria a Dios Alabado sea el nombre de Dios Comenzamos a correr Comenzamos a brincar Y eso nos paró La bendición de Dios Y mientras esto pasaba Demonios estaban gritando No había que ir a reprender a nadie Los demonios salían corriendo Me acuerdo en una ocasión Amén Y se manifestó un demonio Y había unos muchachos Agarrándole endemoniado Y nos le acercamos allá Amén Envuelto En el fuego de Dios Y cuando el demonio No alcanzó a ver Que íbamos por ahí Abrió los ojos Y le dijo a los muchachos Suéltenme Que ya viene este a moletarme Voy de aquí Bendito sea el nombre de Dios Es el poder de Dios Es el poder de Dios Es el poder de Dios Es el Espíritu Santo Pero voy a terminar Porque si no vamos a tener que esperar La otra convención para Ordenar aquí a los ministros Los hermanos Se metió el Espíritu de Dios aquí Vino como viento recio ¡Huevo! 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 ¡Huevo!